Amigos, gran partida va a ser esta. Gracias Ponsor, Sauron, Planeta Ganja, Las Cavernas, Pollo Monk, Movistar, Los Relojes. ¡Se juega! Tenemos a Martín de Taguarebó. Un saludo para Angie, una chica hermosa de Colombia. Angie de Colombia, ¿es la que jugó con nosotros o Facundo? Sí, esa. Ah bueno, Angie es una grosa. Y usted era un grande, con mucho fan. Un saludo a Angie de Soltero. Ah, Angie, sí. ¡A lo de Vasco! ¡No tiene futuro! No, no, tirate ahí, dale, dale. Bueno, le mandamos a Angie entonces. ¡Angie! Para los barrios bajos. Para Pietro Lazo y Luca Gador, el fan de Otero también. Jauni, fan de Otero. ¿Cómo joven las nuevas generaciones? ¿Qué tipo? ¿Tenían ganando tranquilo o te vienen a romper? No, no. ¿Qué? Mirá, mirá, mirá. Acá no hay nada. Mirá, mirá, y conversa. Acá no hay absolutamente nada. Acá hay mucho. No des nada. ¿No des nada? ¡Eso! ¡Ahí va! Ese y no la otra. Otero te cambia todo. Eso se va. Se bajó todo. Bajo tú. Otero, no estás ni bien ni mal acá. Seguí con lo tuyo. Seguí con lo tuyo. Unos peores durados ahí, pero... Seguí con lo tuyo. Muy bien, Otero. Carles también, Otero. Sí. Martín de Tacuarepo, mirá, buscando columnas. Siempre las mismas huevadas, ¿no? Mirá, un lance, la pasada. Sí. Un lance, un petit lance. Un pedazudo. Por si no la ve, ¿no? Ah. No llega al lance. Bueno, se va eso. Se fue. Otero, no sé si ves que tenés para instalar un gran Megamotro, ¿no? Varios. Me voy. Los clavos en otro momento, ¿sabés? Exacto. Los clavos adquiridos. Ciertos problemas motrices para Martín de Tacuarepo. No se va a ir. No. 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 Disculpame. Se va eso, Otero. Inmediate, amor. Hay grandes chances de que se vaya. Hay que reconocerlo. Caballos en quinta. Caballos van. Se van. Bueno, ha pedido del público. Se van. Y después metés el tuyo, ¿no? El tuyo. Perdido. Después metés el tuyo. Se va todo, ¿no? Sí, sí. Acá te van a cambiar, tuto. Se va tú. Y ahora. Y ahora acá, cortitos. Grandes chances de tablas. Ya tablas. ¿Qué es lo que falta? Rayless. ¿El Rayless? Sí. Muy bien, muy bien, viejo. El Rayless. Todos, todos. Todos se echan al cura. Todos, todos, todos. Todo el mundo se va acá. Y todos, todos, todos para el derecho. Porque el derecho es vida sana. El Rayless. El Rayless. ¿El Rayless? ¿Aconsejan ahora? ¿Verdad? Más, más. ¿Qué actividad? Estos tablas, eh. ¿Ti, ti? Salen dos. Te van a piratear, Lotero, acá. Ah, de verdad te echas a hacer. ¿Me voy? Mirá. No voy, me voy. Seguí. Todos para... Ese es el Ray Lotero que todos conocen. Los cabres del infierno. Los cabres del infierno. Eso se va también. Si siente superior, eso me caliente. No, es por esto. Por eso. No es nada. Claro. No es nada, dicen. Se meten. Pero... Es que es difícil no dar nada. Se mete el... Bueno, Otero. Se mete el monstruo afuera. ¿Comé y defendé? Sí. ¿Comé y defendé? Queda feo, pero ¿qué va a pasar? Comé y defendé, le dijo. Como una sorda. O sea, Facu... ¿Y eso? No sé. ¿Y eso para qué sirve? ¿Y eso para qué sirve? ¿A qué hace? ¿Seguí? ¿Seguí los canes? ¿Los canes? ¿Tiene ese sentido? ¿Me limita al Ray? ¿Ya? Ray Lens. Ahí va. Hacé el bikini Opel. Total, May Torres. ¿Qué te importa? Mirálo. ¿Ese alfil ahí? Sin... Sin... Y en esa diagonal mucho lo así. Ya, pobrecito. Bueno, acá tenés que tomar una decisión, Otero. Tengo que tomar una decisión. Para algún lado tenés que ir... Ese alfil que tenés es una basura. No, pero le saca del... ¿Me voy? ¿Me voy? Sí, 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 sí. No importa, no importa. ¿El autoclave de Pedro? No importa, no importa. Mirá, buscando menudez. Basura. Basura, chico. Buscando basura. Basura de las latas. Basura, Peque. Basura de las latas. Pero no bien que hace. ¿Y eso? ¿Eso es para abajo? ¿Para qué te puede servir eso? Ah, qué viejo este de la aire. ¿Tiene todo? Sí, te dejés en el aire. No importa, no importa. No lo vi después. Ahí va, pegá el Uyáquester. Uyáquester. Mirá que ha resistido, Otero. Sí. Vos viste lo que son las cucarachas. Ha resistido como un bicho acá, pero... ¿Eso? Bueno, sí. Acá cayó algo. Puede caer, sí, ¿no? Acá cayó algo. Puede caer. Sí. Empezó a hacer pavadas. Cayó la base. Empezaron las pavaditas. Bueno, cayó algo. No creas. No quiere saber de nada. No se va a ir. Te obligan. Ahí va, come. ¿Volvés por allá? No, seguir. 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 ¿Vamos a ir? Seguir. ¿Qué hacés? Me voy. Se quedó. Muy lento, Otero. Totalmente. ¿Cómo va esto sin mí? Otero es un depresor natural, eh. ¿Eh? Te extrañamos. Tablas, tablas. No me hagas nada. ¿Tablas? ¿Tablas? ¿Piraleas? ¿Quién es? Pero lo pirateé. La verdad, amigos, la gran pirateada. Martín de Tacuarembó. Experto en pirateada. Experto en pirateada. Mirá, lo pirateó. Experto en pirateada, Martín de Tacuarembó. Se nos va a hacer pirateado en este caso. Chapo.